Desde que apareció Andrea en Enfermeras, muchos presentimos que ésta se enredaba con Carlos y así fue. Luego de ser amigo, ya se dieron su primer beso y Carlos la ayudó a conseguir trabajo en el Santa Rosa. Ahora veremos que su relación irá más allá, pues Carlos le propondrá que tengan una relación seria. Pues obviamente ella aceptará si se le nota que Chorrea lavaba por él. Pero todos sabemos que Carlos ama a María Clara y que solo decidió iniciar su cuento con Andrea porque no soporta ver a María Clara con Garnica. Y pues no quiere estar solo, solo encontró a esta chica que le atrae para también darle celos a María Clara. Por otra parte, la llegada de Andrea al Santa Rosa no le gustará nada a María Clara. Ya que vemos a Sol, Álvaro y Andrea hablando en la recepción acerca de la entrevista de María Clara al escuchar pone una cara como de que no le gustó para nada. Mientras, Andrea sonríe diciéndoles que va a dar todo en esa entrevista que está segura que le van a dar la oportunidad. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.